Mirá todo lo que tengo, mirá a lo que pesa esto, bueno, pesa tanto como todo lo que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar de todos estos libros que están acá Son lecturas que, mirá, se me cae todo, son lecturas que estoy haciendo o que tengo ganas de hacer Porque empezamos un nuevo momento acá en este canal, que quiero que ustedes me acompañen Creo que muchos de ustedes ya me conocen, siempre vienen y me ponen franco, entonces me dejan acá los comentarios y me ponen hola franco, hola franco, hola franco Entonces yo ya me doy cuenta que hay mucha gente que me conoce, que por ahí yo no les conozco la cara, pero que les gusta lo que hago Entonces dije, voy a hacer algo como en complicidad con todos ellos, que es contarles que voy leyendo, pero en el momento que lo estoy leyendo O sea, no esperar a terminar, es como un ir y vuelta donde vamos a ir charlando y yo les voy contando que voy leyendo Ese video, por eso quédense hasta el final que hay muchos libros de los que les voy a ir hablando Voy a empezar a hablar de uno que estoy leyendo en este preciso momento, que es esto que está acá Que lo tengo medio por la mitad ya Y es la novela luminosa de Mario Lebrero Yo, de Mario Lebrero, leí ya hace varios años una novela que se llama El Lugar Que me gustó muchísimo en su momento, me pareció una revelación este escritor Y hablando con un amigo, con Agustín, que me dice, con Agustín Luna, que me dice Mirá, no, de Lebrero me parece que lo mejor es la novela luminosa, en su momento lo compré Y me encuentro con la escritura de una historia acá, en realidad, esto no es una historia, sino que es Un diario de un escritor donde vamos viendo el día a día lo que va viviendo este tipo Que es justamente Mario Lebrero La historia es la siguiente, de cómo es la génesis de esta novela Mario Lebrero gestionó una beca, la beca Guggenheim, que era un instituto que le proveyó Cierto dinero para que él pueda culminar y publicar finalmente una novela En la que venía trabajando hacía ya varias décadas Que llevaba por título justamente La Novela Luminosa Esa novela que él empezó a escribir hacía como 20 años antes Trataba sobre una revelación que tuvo él en un momento en la calle Un momento de luminosidad donde pudo ver más allá Entonces él quería pasar al papel y a las palabras ese momento de revelación Que estuvo en un momento de su vida Claro, lo que pasa es que comenzó a escribirlo y se dio cuenta de que Tenía ciertas limitaciones para encontrar la manera de expresar eso que él quería Trabajó, siguió dándole vueltas a la historia y en un momento logra conseguir esta beca Que lo hace poseedor de un dinero que le va a permitir subsistir durante varios meses Solamente de ese dinero, o sea, poder vivir tranquilo Que va a haber una beca que todos los meses la fundación le va a dar para que él viva y se dedique a escribir esta novela Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando él empieza a vivir esta vida, ya un poco más ociosa, si se puede decir Porque ya no depende de un trabajo aparte, digamos, no depende de su trabajo formal Empieza a encontrar ciertas trabas a su proceso creativo Entonces lo que decide hacer es empezar a llevar adelante un diario en su computadora Donde va a escribir todo lo día lo que él va haciendo Y eso es lo que nosotros leemos en la primera parte de la novela luminosa Es el día a día de una persona con todos sus vaivenes y sus problemas Cuesta encontrarle la onda a esta novela Porque parecería, si vos te pones a fijar lo que va pasando en esta novela Es que él va a estar hablando de cosas completamente triviales Como que él estuvo jugando a un jueguito en la computadora Y está varios días y varias entradas en ese diario Contándote que estuvo 8 horas jugando al solitario o al buscaminas en la computadora Entonces vos decís, che, ¿qué estoy leyendo acá? O sea, lo único que... bueno, pero en realidad acá hay un hecho literario Que va muchísimo más allá de ese aspecto tan trivial de la vida Porque él en un momento va a empezar a contarte sobre su relación amorosa con una mujer Y a la vez te va a ir contando sobre los talleres literarios Que él va dándole a sus alumnos Pero por ahí no te habla tan en detalle Sino que te empezás a meter dentro de la cabeza de esta persona Dentro de los delirios de esta persona Dentro de los trances que va atravesando Porque él lleva una vida donde vive de noche, duerme de día Donde escribe a las 4 de la mañana Donde se despierta y te empieza a contar de que descarga videos pornográficos Pero que eso ya no lo hace sentir tan bien como en otro momento Entonces decida abandonar la pornografía Y mientras tanto te cuenta de las partidas de Buscamina Pero por momentos te va metiendo acá adentro Sobre lo que es la cabeza Lo que es la cabeza de un escritor Entonces es como una autobiografía que él va desarrollando Y es literatura en todo momento O sea, ese diario que vos encontrás Es todo el tiempo literatura Es una belleza tremenda lo que tiene esto Ahora, vos te pones... Yo voy por acá Voy por la página 204 Me falta un montón Ya te voy a contar cuando lo termine Porque en la última parte está finalmente la novela Las últimas 100 páginas son la novela esta que él estaba escribiendo La novela luminosa Pero hasta acá vos la vas leyendo, la vas leyendo, la vas leyendo Y te parecería como que lo único que lees es un tipo que juega a la computadora y fuma Porque se trata de eso De un tipo que juega a la computadora y fuma Pero ahí hay un hecho literario que no tiene desperdicio Vos, contame vos que estás leyendo, dale Poneme acá en los comentarios Poneme acá en los comentarios Decime, qué libro raro que elegiste Franco para leer Qué ganas La verdad, no me dan ni ganas de leer eso con lo que me acabas de decir Bueno, perdón Perdón, pero bueno Para mí es un librazo Para mí es una cuestión que no vas a encontrar en ningún otro lado Incluso tengo entendido que este libro fue editado después de que él murió O sea, como que él lo dejó listo Y no llegó a haberlo publicado O creo que es una, sí, es una obra póstuma Bien Mario Lebrero Vos poneme ahí que estás leyendo vos Y ya que estás por ahí abajo Ponle un me gusta al video Che, tenemos que llegar a los 100 me gusta alguna vez Tenemos que llegar el otro día Llegamos a 200 me gusta en un video Saben, así me hacía el corazón Yo veía que iba subiendo me gusta, me gusta Llegamos a los 100 Dije, uh, mirá Llegamos a los 200 A ver, pulgar para arriba hay que llegar a los 100 Fijate ahí abajo si no llegamos todavía Dale, de a uno Vamos de a uno Pin, pin, pin De a uno tenemos que llegar a los 100 Dale, ponle me gusta Y dejame un comentario Vamos por 54 Dale Vamos con otras lecturas que voy teniendo Gente Estoy leyendo esto, mirá Estoy leyendo esto ¿Cómo hace frango para leer? Bueno, ¿sabés qué pasa? Estoy en un momento de mi vida En el cual disfruto mucho de leer Y me pasa como si estuviera viendo Dos o tres series al mismo tiempo Suponete, no sé Nunca No sé si alguna vez Pero hay gente que mira novelas O sea Si una persona en su casa En la década del 90 Podía mirar tres novelas televisivas de polka O sea, de gasoleros Terminaba y miraba otra Porque yo no voy a poder leer de a tres libros a la vez Y un poco lo que estoy también siguiendo la lectura es esto Mirá lo que es esto, boludo Mirá lo que es esto Ken Follett Los pilares de la tierra Lo empecé a leer el otro día en realidad Porque de este libro tengo las mejores referencias Y hace mucho que lo quiero leer Es una novela histórica Situada en el año 1100 y pico En Inglaterra Donde nos encontramos Con un personaje Que trabaja En la construcción de la casa Para el hijo de un conde Ese conde El hijo de ese conde se está por cazar Y se está construyendo una casa gigantesca Y tenemos a nuestro personaje Que es justamente el albañil Que la está construyendo Junto con otros peones Ahí Este personaje que nosotros Vamos a ir siguiendo A este obrero A este constructor Más que obrero, perdón A este constructor A este albañil Lo que Está casado Tiene dos hijos Y él nunca tuvo Un trabajo estable Porque hace 10 años Trabajó la construcción De una iglesia Y su sueño Es poder trabajar En la construcción De alguna catedral De una catedral Entonces Nunca eligió Trabajar propiamente En una En una obra establecida Incluso en algún momento Hasta le Le dijeron de trabajar Pero lo rechazo Porque está esperando Ese momento En el que alguien lo llame Para construir una catedral La cuestión es que Están En uno de estos Trabajos temporales Que él tiene Están construyendo De la casa Al hijo de un conde Y en un momento Viene alguien Y le dice Che Está por venir El hijo del conde Y prepárate Porque viene Enojado ¿Qué pasó? Le pregunta Y su prometida Le canceló la boda Le dice No va a haber casamiento Y me parece Que les viene a decir Que se suspende La construcción De su casa Pero che Dice este tipo Bueno La cuestión es que Al rato Llega el hijo del conde Y le dice Se terminó Váyanse cada uno Para su casa Y terminen La construcción No se No se continúa Y nuestro personaje Le dice ¿Cómo no se continúa? Entonces me tiene que pagar Por todo lo que yo trabajé Me corresponde Un dinero Y a mí A todos nuestros A mis empleados Nos corresponde Un dinero Por lo que usted Nos hizo trabajar Y el hijo del conde En su soberbia En su soberbia Le dice Yo por mucho menos Te podría haber asesinado Por lo que me acabas de decir Pero tomá Y le tira unas monedas Y le siguen peleando Y le termina pagando El trabajo A lo cual Se va el hijo del conde Enojado Porque su Prometida Lo abandonó Y aparece ahí La esposa De nuestro personaje Y le dice ¿Ves? Si en su momento Hubieras aceptado Ese trabajo Hoy nosotros No estaríamos ahí Mendigando monedas Tendríamos una casa Un trabajo formal Todo por tu Estúpido sueño De construir una catedral Le dice Algo así En palabras más Palabras menos La cuestión es que Hasta ahí Tengo medio leído Por lo que tengo entendido Ese conde No se casó Porque Su prometida Que también era De 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 un título El nobiliario No recuerdo cual ahora La había prometido Su madre había muerto Y Como que Había un pacto Que el padre Iba a respetar A su hija En todo lo que ella quisiera Y la hija le dice No me quiero casar con este Y el padre le dice Bueno Si no te querés casar con este Casate con quien vos quieras Y Imagínense Para el hijo del conde Que una mujer le diga que no Era todo bueno Hasta ahí tengo entendido Hasta ahí tengo leído Y ahí arranca la historia Y ya les voy a seguir contando Porque por ahí Ustedes se copan Y dicen Che Franco Que bueno esto Venís y nos contás Un poco de Semana a semana Porque por ahí ¿Sabés qué pasa? Y les pregunto a ustedes Qué les parece Me pasa de que Por ahí Hay algún tiempo No sé Pasan 15 o 20 días Y no termino de leer una novela Y me pasó en el último tiempo Que por ahí No había leído O viajé O estuve con otras cosas O estuve en receso escolar Y no estuve enganchado Y pasaron dos meses Que no estuve tan conectado Pero todo el tiempo Estuve leyendo yo Por ahí no los terminé de leer Y los terminé ahora Que vengo Y hace una semana Y les mostré Como 10 libros que leí Entonces Les copa que venga acá Y les hable a ustedes Pero pónganme los comentarios Y tengo 10 comentarios Que me dicen Si Franco nos copa Yo vengo Y les voy contando Como pedacitos De la historia ¿Eh? Ay che La semana que viene Vuelvo Y les cuento un poco más Me está gustando Por ahí Ahora les digo No, miren La verdad Me dejó de gustar No es este momento Para mí No sé Como un blog Como un blog Donde ustedes van Siguiéndome a mí Como lector Si les copa Ir siguiendo Es mi idea Es esa Que ustedes vayan Acompañándome En mis lecturas A ver que les va apareciendo Miren lo que tengo acá Bueno Los leo Los leo A ver si hay 10 comentarios Que digan Si Franco está bueno Es novedoso Yo nunca vi a alguien Que haga eso acá en Youtube Que venga Y nos vaya contando Semana a semana Que les va pasando Con la lectura Si les copa Como vengo haciendo Con esto Ven que no los terminé Pero ven Yo les voy contando Un poquito Si les copa Que les hable así Del libro Háganmelo saber Acá En los comentarios Y pónganle un me gusta Dale Y gracias a esta gente Mirá Vamos a dejar esta placa acá A Mica Garrido Y a Maylin Sonia Gracias Porque Todos los meses Ellas se unieron Acá De miembros del canal A la parte de miembros Del canal Que dice unirse Y vos unite también Como hicieron ellas dos Que van a ver este video Ya lo vieron antes Antes que ustedes Ellas ya vieron este video Antes que ustedes Porque tienen ese beneficio Por apoyarnos Y si vos querés ser parte De este castillo Tener una placa Con tu nombre Acá en el castillo Dale Por unos pocos Panguitos Nos podés ayudar Lo mismo que el super chat Por ahí no todos los meses O alguna vez Y decir Che loco Muy bueno lo hagas este loco Le mando unos pesos Que se gane la vida Con esto Gracias a ellas dos A Mica Garrido Y a Maylene Sonies Otra cosa que estoy leyendo Porque que voy haciendo Son novelas tan largas Son de tan largo aliento Estas novelas Que por momentos Necesito Alejarme Necesito respirar Y por ahí no tengo ganas A ver Tengo ganas de leer Me pasa que con estas novelas largas Tengo ganas de leer Pero no quiero seguir leyendo Con esas Como que ya me saturé Como que leí 300 páginas Bueno quiero parar ¿Qué hago? Pum Cuentos Y me compré esto gente Miren lo que me compré Me empeino acá Me acomodo el flequillo Me compré los cuentos completos De Edgar Allan Poe Gente Aplaudanme Vamos Aplausos para Franco Aplausos para Franco Que se peina Me compré Los cuentos completos Gente Lo vengo leyendo A Edgar Allan Poe Desde hace muchos años Lo vengo leyendo Y no sé Desde que tengo 18 Ponele Tengo Bueno no No sabes cuánto tengo Pero poneme los comentarios Che Franco ¿Cuánto años tenés? Porque claro Tengo hace mucho Te dije los 18 Bueno Chumeá Ahí Y la verdad Cuando agarro los cuentos completos Que hay 66 cuentos Tengo entendido Que son todos los que él publicó En revistas En libros En diarios En periódicos Y cuando agarro la lista De los 66 Que hay acá atrás Me doy cuenta Que hay muchos Que ya leí Pero muchísimos Yo no sabía Que había leído tantos cuentos De Edgar Allan Poe Lo empecé a contar Y me leí como 30 cuentos No sé Como que la mitad Ya los conozco Ya los leí Pensé que me faltaban Un montón De leer Pero por lo que Veo acá Hay un montón O sea como que Más de la mitad De los cuentos Que él publicó Los leí obviamente Que él escribió cuentos Creo que Bueno Escribió poesía Hay cosas de ensayo Pero he leído acá cosas Bueno Y acá me encuentro Con toda su producción Donde tenemos Cuentos de terror Con esa oscuridad Con esa cuestión Tan gótica Tan oscura Que él tenía Como el gato negro Me volví a encontrar Con otros textos Que me parecieron Tremendos Manuscritos hallados En una botella Había leído ese libro Yo ese cuento Lo había leído Manuscritos hallados En una botella Hace tanto tiempo Que ya ni me acordaba De que se trataba Que fantástico Literatura fantástica Es una persona Alguien que encuentra Una botella En el mar Y saca Y hay un manuscrito De alguien Que estuvo Navegando Y en un momento Tiró una botella Y vos vas leyendo Todo lo que En ese barco Él iba experimentando Que se encuentra Con un Con unos personajes Que Están ahí Son medio como Oníricos Bueno Es tremendo Ese cuento Es Fabuloso Fantástico Después El otro Que volví a leer Porque quise leer El retrato oval Esa historia Donde él entra Casi siempre están En primera persona Estos cuentos Y él entra A un salón Donde hay un retrato Ovalado Y él mira a esa persona Y dialoga Con ese cuadro Y este Después volví a leer Eleonora El comienzo De Eleonora Escucha esto Boludo Escucha esto Página 703 Yo creo que El comienzo De Eleonora Vale Haber comprado Este libro Que no está caro No está caro O sea Por ser lo que es Esto es ediciones Lozada Por ser lo que Significa este libro Gente No está caro Porque es un libro Que te va a acompañar Toda tu vida Porque Te vengo diciendo Yo lo leí Y hace muchísimo Que lo vengo leyendo A veces más A veces menos Ahora hace mucho Que no lo leía Hace como 4 o 5 años Que no leía nada De él Y lo vuelvo a leer Y digo Esto es tremendo Esto es tremendo Escucha esto Yo soy oriundo De una raza Que han ilustrado Una imaginación Fogosa Y pasiones ardientes O sea El tipo te está haciendo Una descripción De quien es él Y te está diciendo Que él es Oriundo de una raza Que han ilustrado Una imaginación Fogosa Y pasiones ardientes O sea Es un tipo Que tiene Imaginación Fogosa Y pasiones ardientes O sea No es un Simple Erudito No 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 Tiene pasiones ardientes Además de su imaginación Y dice Los hombres Los hombres Me han llamado Loco Pero la ciencia No nos ha enseñado Aún si la locura Es O no Lo más sublime De la inteligencia ¿Cómo vas a arrancar Un cuento así? Los hombres Me han llamado Loco Pero la ciencia No nos ha enseñado Aún si la locura Es o no Lo más sublime De la inteligencia Si casi todo Lo que es la gloria Si todo Lo que es profundidad No proviene De una enfermedad Del pensamiento Perdón Dice Si casi todo Lo que es la gloria Si todo Lo que es profundidad No proviene De una enfermedad Del pensamiento De un módulo Del espíritu Exaltado A expensas De la inteligencia Artificial Escuchá lo que dice Ahora Los que sueñan Despiertos Tienen conocimiento De miles De cosas Que se sustraen A los que solo Sueñan dormidos Mirá como Mirá como El chabón Te va elevando Cada frase Es tremenda En sus Brumosas visiones En sus Escapadas Fantásticas Perciben Fragmentos Perciben Fragmentos De eternidad Y se estremecen Al despertarse De ver que han estado Un instante Al borde Del gran secreto No loco No loco No 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 Yo no puedo Seguir leyendo Esto sin emocionarme Esto es Edgar Allan Poe Claro ¿Me entendés? ¿Cómo no vas a leer Dos libros a la vez? ¿Cómo vas a estar Leyendo esto? Que está buenísimo O esto que tiene Seiscientas y pica Página Sin hacer un corte Y en el medio Deleitarte con esto ¿Me entendés? Lo que te quiero decir Es como Es como si vos Venís comiendo Todos los días Milanesa 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 Y un día Agarrás y Le metés un buen Churrasco ¿Me entendés? Es riquísima La milanesa Sí pero Meteleleme un buen Churrasco ¿Eh? O Otras cosas Gente Sigo 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 Acá abajo Leo sus comentarios ¿Qué estás leyendo vos? Quiero saber ¿Qué estás leyendo vos? Poneme acá abajo Y ya que está Ponele me gusta Tenemos que llegar A los 100 me gusta Gente Tenemos que llegar A los 100 me gusta Vamos No les pedí en todo el video Me gusta Dale Ponele like Ponele Ponele suscribirte A este video Que son cosas Que yo vengo leyendo Y que me gusta Compartirlas Así que gente Será hasta la próxima Nos encontramos Brevemente Ponele me gusta Quiero saber Si te gusta Esta modalidad de videos Hacemelo saber No importa Que ya otros Ya se hayan puesto Que sí Quiero saber la tuya Y te voy a contestar Seguir mirando el castillo Acá les dejo videos Nos vemos